Ya nos encontramos amigos en la inauguración oficial del stand de la entidad binacional Yacineta y estamos en compañía también de Nicanor Duarte, frutos director de la entidad binacional Yacineta. Vamos a escuchar un poco su opinión acerca de esto. Señor director, si nos puede hablar sobre esta inauguración. Bueno, estamos inaugurando nuestro stand que en cierta manera demuestra lo que nuestro pueblo puede hacer. Todo lo que hemos avanzado en tecnología, en obras civiles, estamos avanzando en la obra hidroeléctrica más importante después de Itaipu y Yaceretá que genera, ahí está, 600 empleos directos, 2.400 empleos indirectos y la posibilidad de 10% más de energía una vez que termine Añacuá que se calcula podría estar finalizando en el 2025 lo que podría representar 100 millones de dólares más por año en ingreso de divisa para nuestro país. Y también estamos mostrando todos los proyectos sociales porque Yaceretá, desde el 2003, también Itaipu no solo produce energía, sino se produce un giro hacia sus objetivos y aparece la agenda social como un capítulo importante, becas para nuestros jóvenes del sur, proyectos productivos, convenios de salud y bueno, creo que todo esto es importante y hay que mejorar muchas cosas, seguir avanzando, extendiendo, expandiendo, llevando mucho más lejos los derechos sociales. ¿Usted se va a dejar un legado histórico, inédito para futuras generaciones? Bueno, yo no sé si es un legado inédito, pero lo importante es que pusimos mucho empeño, mucha dedicación y fueron cinco años en que sostuvimos una paz social en el sur. Acá está, no sé dónde está el gobernador de Rechea, que sabe muy bien cómo llevamos la pacificación social, la paz social, triplicando los fondos para los proyectos productivos en Yembucú, en Itapúa, en Misiones, en Cazapá, cómo hemos invertido en la ampliación de los derechos de acceso a la salud pública y hay un legado importante que hay que seguir fomentando y estoy seguro de que así va a ser. Hay que tener mucha fe, no solo en el Paraguay como nación, sino también fe en la propia capacidad realizadora de los paraguayos y paraguayas. Y como siempre, incentivar también a la conciencia ecológica y la preservación del medio ambiente justamente a través de la producción de energía limpia. Sí, tuvimos justamente el año pasado el premio Cuidado Medio Ambiental. Invertimos mucho en la preservación de las paunas, en la preservación de las flora, de todo ese recurso natural que todavía tenemos en el sur, aún después de 80% del territorio inundado, que significó la construcción de Yaceretá. Y estamos produciendo energía limpia, renovable, que ojalá en poco tiempo Paraguay pueda consumir totalmente, porque la soberanía energética la tendremos cuando los paraguayos seamos capaces por nuestro desarrollo industrial, nuestro desarrollo tecnológico, consumamos toda la energía que producimos y no tengamos necesidad del rentismo energético, buscar compradores, sino que el Paraguay tenga su soberanía, creo que en el 2030 Paraguay va a estar consumiendo toda la energía que hoy produce Yaceretá y Teipú. Muchas gracias, doctor. Doctor, ha sido gracias también a que usted echó muchas bases también para que otros gobiernos puedan continuar obras de gran envergadura, doctor. En realidad tuvimos un respaldo constante del Presidente de la República. El compañero Mario Abdo Benítez confió en nuestra gestión, nos dio la libertad de tomar las decisiones que sean necesarias en términos de gestión política, de gestión administrativa, de gestión técnica. Y creo que nos hemos despraudado, cometimos errores, es cierto, todos cometemos errores, pero creo que son más los aciertos que tuvimos en estos cinco años. Y eso va a analizar la posteridad. En el presente casi no hay un juzgamiento neutral, siempre hay pasiones, siempre hay cruces de egoísmo, de intereses, pero el tiempo va a ir calibrando lo que ha sido este gobierno. Muchísimas gracias. De esta manera se inaugura oficialmente el stand de la entidad binacional Jazz Greta. En este momento se va a realizar también un pequeño brindis y mientras tanto yo te dejo a vos con buenas canciones por venas. ¡Gracias!